Continuamos con los videos de Plants vs Zombies, venga vamos a nivel 1-6 Vamos a ver que más sigue, casa de ZRG, ya hay nuevos zombies Y empezamos a plantar, vamos a poner flores, some flower 50, el que sigue The zombies are coming Vamos a poner más Y Con eso está bien Vamos a hacerle otro Brains Exploto Empezamos a plantar A ver que sigue Están en las orillas Vamos a ver que sigue Vamos a hacerle el primero El segundo Ya saltó Fuera uno Fuera otro La última ola Una ola de zombis aproximada O la final Últimos golpes Y listo Vamos al nivel 1-7 Snoopy Casada de ZRG Vamos a empezar Reset plan 25 puntos Listo Vamos a ver que sigue Son dos soldas Así que Vamos a prepararnos Ya los podemos poner Así que Vamos a esperar Vamos a apuntar Lo que se puede Brains Brains Spudón Spudón ¿Por qué sigue? Spudón Spudón No plantas Y salió el otro Vamos a resistir Vamos a ver Vamos a hacer Y Listo Brains Aunque sigue Y empezamos a poner refuerzos Brains Una ola de Submiss se aproxima Viene primero Y salta Se sacrificó pero Nos dio Soles Vamos a ver que tema sigue Siguiente zona Siguiente zona Empezamos a quitar Some flower Vamos a saltar y Submiss Vamos a poner tres Y sabemos que son importantes Listo Y se aproxima la última ola Una ola de Submiss se aproxima Con la final ¿Dónde están los peores? Ya los vi Listo Últimos ataques Listo Chumper Vamos a empezar Vamos a elegir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Reset plan Reset plan Venga son flower Que sigue Solamente Solamente es una ola Una ola Última son flower Y a prepararnos Listo Listo Vamos a poner el siguiente Vamos a poner el siguiente Equipo Brings 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 Están Setenta y cinco Cincuenta Listo Un equipo Un equipo Brings 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 Una ola de zombies se aproxima Ola final Se comió al que no era Vamos al nivel 1-9 Repeater Salen otros Vamos a prepararnos Listo Reset plan Nivel 1-9 Primero De zombies Son dos hordas Ya lo vi Brains 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 ¿Vas a empezar a juntar? Brains 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 No plantas ¿Quién más sigue? Ahora salen dos Falta otro Falta otro Listo Y Y y obtuvimos otro vamos a juntar para más sale el zombi cono listo vamos a empezar a juntar tengo para dos un desesperador tengo para tres tres filas cuatro filas cuatro filas una ola de zombis aproxima aquí vienen plantas al ataque lo que sigue se puede venga un equipo se aproxima al otro están protegidos y salió el otro también y... Spudow una nueva ola una ola de zombies aproximada ola final y... y... último zombie listo vamos al nivel 1-10 el último nivel del video hola nosotros un lonche en tu casa con sinceridad los zombies vas a empezar reset plan nivel 1-10 a ver que nos dan listo por el momento las protecciones excelente excelente los que siguen un cherry bomb y... listo no 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 aquí y... derrotados y... 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 tenemos una línea completa y... 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 por ataque vamos a empezar Cada vez ponemos más ¡Espudo! ¡Espudo! Vienen otros ¡Listo! Vamos por todo ¡Listo! ¡Listo! Última ola de zombies Terminamos el video Primero ¡Y listo! Lo que se aproxima va a ser en el siguiente video Nivel 2-1 ¡Y listo! Gracias por ver el video ¡Saludos!